Buenos días hermanos y hermanas, démosle gracias al Señor por este nuevo día que nos regala. Hoy estamos celebrando el Miércoles Santo. Y hoy el Evangelio de Mateo nos relata aquel pasaje en el cual vemos a Judas como vende al Maestro por 30 monedas de plata. Jesús reúne a sus discípulos en una cena y dice que uno de los que están comiendo con ellos es el que lo va a entregar. Y vemos que todo mundo comienza a interrogarte, ¿seré yo Maestro? Vemos nosotros como uno de los que fue que el llamado por Jesús, aquel que también estuvo pendiente de su predicación, testigo de su milagro, fue el que lo traicionó. Hermanos y hermanas, nosotros que estamos en la iglesia, que escuchamos diariamente y dominicalmente la Eucaristía y la Palabra del Señor, vamos a pedirle a Él que no nos deje caer en esa tentación y que nos aparte de todo mal. Que no caigamos también en esa tentación del dinero, del poder y que realmente estemos atentos a su voluntad. Un feliz día para todos ustedes. Gracias. Gracias.